Vamos a hablar ahí, primeramente. Los veo muy contentos todos. Chavales, nosotros los católicos, no debe existir la tristeza. Amén. Porque tenemos un Dios bien poderoso. Amén. Y eso nos llena de alegría y de gozo. Amén. Porque Dios no está muerto como Dios, es Dios de mi voz. Amén. Tenemos que hacernos niños para entrar al cielo. Ver que los niños no tienen vergüenza. No, no. Son libres. Y es lo que Dios quiere, que seamos libres. ¿Verdad? Entonces aquí aumentamos el estrés, bajamos la caloría, se nos bajan la barriga. Alegros. Alegros. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién vive? Rico. ¿Su nombre? Gloria. ¿Su pueblo? Gloria. ¡Victoria! Vamos a hacer la oración de iniciación porque necesitamos orar. Jesús, su hermana hermana, se retiraba a orar y pasaba toda la noche en oración. También nosotros, cada vez que nos llenamos en el nombre del Señor, tenemos que orar. Cómo, cómo, saber cómo dirigirnos al Padre y también qué es lo que le vamos a pedir. Y esas son las respuestas de que si le pedimos a los ángeles que mande un comandado por San Miguel Arcángel, una legión de ángeles, no caben aquí. Le pedimos dos legiones, imagínense. ¿Ustedes saben lo que es una legión? ¿Cuántos ángeles? En una legión, ¿cuántos ángeles hay? Miles. Miles. Dos, dos legiones, dos mil. Más lo que estamos nosotros. ¿Verdad, hermano? Más aparte, invocamos a nuestra Madre Santísima y María siempre viene con ángeles. ¿Sí o no? Sí. Sí. Que invocamos al Espíritu Santo, invocamos la unidad, Madre Hijo y Espíritu Santo. Voy a hacer una multitud, ¿sí o no? Sí. Por eso, hermano y hermana, que nada y ni nadie le quite su alegría y su paz. Eso es muy indispensable para el cristiano, para el católico, que nada ni nadie le quite la paz. Por eso Jesús siempre su saludo era, la paz esté con ustedes. Ese era el saludo de Jesús. No tengan miedo. Los problemas de la vida nos quieren quitar la paz. Dios es voz y alegría. Podemos leer desde el Salmo 1 al 150, porque son 150 Salmos, y podemos, todos los Salmos dicen, alaben a Dios, pueblo entero. Que todo, que el que respira le hable y alabre a Dios. ¿Sí o no? Sí. Vamos a cerrar los ojos, realmente. Y voy a leer el Salmo número 1. Y todavía ese no es mi tema, sino que el tema va a venir después. Ahorita nomás les voy a dar un consejo. Por ejemplo, muchas veces uno en su casa, si hace la liturgia de las horas, o no la sabe hacer, y no sabe cómo empezar a orar, le recomiendo que empiece a leer los Salmos. Ya sea el 1 o el 150, y usted se le venga en su mente. Ya, y eso le va a abrir, le va a abrir la luz del Espíritu Santo para alabar a Dios. Por eso voy a leer el Salmo número 1, le voy a dejar de tarea, voy empezando a hacer el número 1, mañana haga el número 2, y pasado haga el número 3. Lo puede leer en un solo día, el 1, le voy a leer 20 veces, 30, 50 veces, pero no se brinque al 2, sino uno por 10, y ya después va caminando, y verá que hay muchos Salmos que describen cómo estamos, cómo nos sentimos, y nos va a pegar muy fuerte. Y por eso es bueno a Salmo diario, alabar a Dios. Vamos a cerrar los ojos, hermanos y hermanas, y vamos a invocar la Santísima Igualdad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dichoso sin duda el hombre, que no va a reuniones de malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la junta de burlones, más se recrea en la ley del Señor, y medita su ley de noche y de día. Es como árbol plantado junto al río, que da fruto más un tiempo, y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que Él hace le resulta. No sucede así con los impíos, son como paja llevada por el viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero se perderá, pero se perderá el sendero de los malos. Palabra del Señor. Te pedimos, Señor, que en esta noche, en esta vigilia, nos ilumine, nos llene, y hablamos en corazón al Espíritu Santo. Para que Él, que conoce los designios de Dios, porque nadie puede alabar a Dios si no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene cuando te lo invocas. Mucha gente dice, yo no siento nada, porque no siente y no invoca, y no cree, que cuando invocas al Espíritu Santo, a la Santísima Viridad, a la Virgen, a los ángeles, no crees que ellos vengan. Y es una realidad, que ellos se hacen presentes. Por eso te pedimos, Padre Celestial, Madre, Hijo y Espíritu Santo, que te quedes con nosotros, y tu Espíritu Santo, ayuda a alabar a Dios en esta noche. Mientras el casino está lleno, los centros de diversión, muchos van a enborracharse, a drogarse, a divertirse juntanamente. Nosotros, este pequeño grupo, queremos pedirle por ellos que no te conocen. Quizás andábamos igual hace muchos años, pero tuviste compasión de cada uno de nosotros, y no llamaste, no llamaste a tus caminos, porque necesitas de nuestras manos, y de nuestros pies. Somos pecadores, lo reconocemos, pero no queremos volver hacia atrás. No queremos seguir, como nos dice en el Salmo, reunirnos con los malvados, sin orar por ellos, para que se conviertan. Te pedimos también, Virgen María, que vengas a ti en esta noche, que nos enseñes cómo adorar, a la mano, glorificar el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Tu Hijo que dio la vida por cada uno de nosotros, y por toda la humanidad, para que tengamos vida, y vida en abundancia. Esta alegría que da el Espíritu Santo, es saber que tenemos un Dios poderoso, madidoso, misericordioso, y que nos ama a cada uno de nosotros. Por eso, quédate con nosotros, Juanita María. Con tu presencia, sentimos también la paz, y cobílamos con tu regazo, porque dentro de tu regazo, Señora mía y Madre mía, nada nos puede pasar. Ni el enemigo nos puede asustar, porque tú nos proteges, porque eres nuestra protectora, nuestra madre, nuestra intercesora. Y por eso también estamos alegres, porque tenemos una familia en el cielo, un padre, un hermano, Jesús, y el Espíritu Santo que nos anima, a movernos, a cantarle, a alabarle, a brincarle, a gritarle, y decirle lo mucho, que le amamos, aunque somos pecadores, en medio del fango de nuestros pecados, así que amamos Jesús. Quédate con nosotros, en esta noche. Y también queremos pedirle, a los ángeles, a cantes, que lo vives, y se la permita. que vengan, que llenen este lugar, porque aquí se va a predicar, la palabra del Señor. Porque Dios es el verbo divino, su palabra, hizo la creación, el cielo, la tierra, el mar, toda esa hermosa tierra, que nos hizo para nosotros. Como un antíspito, de lo que nos va a dar, cuando nos mire a la gloria celestial, al paraíso, que nos tiene preparados. Nada nos puede detener, para alabarle. Nada, ni la tristeza, ni la tristeza. Porque ya la invitamos, a nuestra vida, y la invitamos, para que caminemos nosotros, todos los días, que estemos alegres, y contentos, y que cantemos salvos, y que cantemos, el gozo y alegría, de que sufrimos en este mundo, porque este mundo, es un valle de lágrimas, donde el Señor, reemplará nuestras lágrimas, Él nos sentará almas, y el mar, que es el cristiano, y reemplará todas las lágrimas, de nuestro rostro. Por eso, Señor, te alabamos, y te bendecimos, y glorificamos, el Santo, en el reino. Ángeles, y turmines, serafines, del Señor, enséñenos, a alabar, a levantar las manos, hacia ahí, levanta las manos, levanta las manos, levanta las manos, levanta las manos, y alabamos, y con el reino, Dile que le amas por el corazón. Dile que necesita fe para poder tener la fuerza de Dios y no arreglar. Gracias, Señor. Levanto las manos como símbolo de restricción aquí. Gracias, Señor. Levanto las manos como símbolo de restricción aquí. Levanto las manos como símbolo de restricción aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanto las manos como símbolo de restricción aquí. Levanto las manos como símbolo de restricción aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy tengo ganas de vivir. 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 Señor, tú me examinas y me conoces. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Señor, me levanto. Tú conoces el tiempo lo que pienso. No estás en lo que estoy cenando en lo que estoy haciendo en lo que estoy haciendo aquí. Señor, no te dan gracias, Señor. Mucho en lo que estoy haciendo en lo que estoy haciendo en lo que estoy haciendo. Gracias, Señor. y colocas tus manos sobre ti eso eres un prodigio de su vida son alturas que no puedo alcanzar a donde iré lejos del Espíritu Santo a donde iré lejos no solo si es caro los cielos tú estás si me atreves los muertos ahí también estás si le pido a las alas a la lora para ir a la otra línea del mar me abrigan allá tu mano me conduce me tiene tomado tu derecha entonces tú podría decir que me empujen las menudas de nieblas y la luz de la noche sobre mí las partizas las pulgas de nieblas y la noche es dominosa como el día tú formaste mis riñones que trajiste en el seno materno todo irá a ser muchas maravillas en el cielo y ahora tú ya soy admirable y tu diosa somos el fondo de mi alma y mis huesos somos el mundo cuando yo era cuando yo era formado en el secreto volando en el corazón de la tierra y tus ojos veían todos sus mentiras y todos ya están inscritos en tu libro y guardados en el secreto y tu pensamiento Dios cuando tú eres un verano y que esta es una vez existir en el conjunto en el cuerpo y que esta es una vez 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 donde que esta es una vez y solamente nos piden y no se volvió a mi corazón pero a final la oportunidad de poder estar con usted bendito y alamado y el tranzado eres honor y gloria a ti bendito seas mi corazón bien si nos dices al lado yo me honro con tu presencia necesitamos en esta noche alabándonos ven 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 a tu corazón a estas palabras ven que todos vamos a quitar mi mano ayer alabándonos 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 Dios te salve en la vida bien bendito y alamado Dios te salve a tu paz bendito es bendito es mis hermanos y hermanas, en esta noche, y vamos a escuchar el primer tema que lo va a dar, porque lo va a dar el primer tema, así que vamos a poner atención, vamos a apagar nuestro celular, y vamos a poner atención a la palabra del Señor. Señor Padre de la misericordioso que dice, cubre con tu preciosísima sangre este hijo de Dios, para que proclame con la santa palabra, palabra de poder, palabra llena del Espíritu Santo Jesús. Y tu María cubre lo que tu santo manda, y que el Espíritu Santo no sea parte de él. Y tú que lo amas tanto, lo bendecimos Señor en tu santo nombre, y que el Señor Jesús que te conoce, de tu nombre y apellido, y te bendiga constantemente el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Denle un aplauso al Señor.